Desde ayer se encuentran abiertas las puertas del Estadio Daniel Villa Zapata, donde los amantes a la actividad física pueden disfrutar de este espacio. Actividades, puertas abiertas para toda la comunidad deportiva, para que vengan y disfruten de su escenario, para que vengan y disfruten de su pista atlética, para que puedan realizar sus caminatas, sus ejercicios habituales. A partir de esta semana lo vamos a hacer jueves, viernes, ya la próxima semana, Dios mediante, pero lo hacemos ya en su horario habitual de lunes a jueves. La idea por parte de la administración distrital es nuevamente retomar los espacios en familia. De 6.30 a 9.00 pm, cordialmente todos invitados para que vengan a retomar, obviamente sus rutinas deportivas en este bonito escenario que es el Estadio Daniel Villa Zapata, el Estadio de Todos. En el estadio pueden practicar atletismo, ejercicios dirigidos, entre otras actividades programadas por parte de INDERBA. Caminata, trote, diversas actividades, lo que ya la gente conoce, vamos a tener algunos amigos que van a estar haciendo algunas recomendaciones para hacer obviamente una rutina, y que se vuelva una rutina habitual, para que lo utilicen de la mejor manera y para que puedan tener unos resultados significativos, obviamente en todo el desarrollo deportivo de cada una de las personas. Los horarios que establece la administración hasta el momento es de lunes a jueves de 6 y 30 a 9 de la noche.